Si te ha servido el vídeo déjame un comentario abajo Espera, pausa Empezamos por el final del vídeo Vamos a rebobinarlo ¿Qué pasa editoris y editoras de vídeo? Soy Javi de Edita lo Fácil Y te enseñaré cómo hacer el efecto rebobinado con el programa Filmora Abajo en la descripción en la caja de comentarios tienes enlaces para descargar el material Si quieres esta animación suscríbete, solo le tienes que dar aquí Una vez dicho esto, te enseñaré cómo hacer el efecto rebobinado Una vez abierto el Filmora, descargado el material Y puesto los clips del vídeo Cogemos el clip del vídeo y lo ponemos en el timeline Haré esto más pequeño para poder localizar la parte que quiero hacer el efecto Localizamos la parte que queramos hacer el efecto Ahora cortaremos la parte que queramos hacer el efecto Separamos el clip restante que no queremos Pondremos el marcador del timeline encima del clip Y seleccionamos el clip Clip derecho, vamos arriba, copiar Pondremos el marcador del timeline un poco para adelante Del clip, clip derecho, pegar Juntaremos el clip ahora al otro Pondremos el marcador del timeline otra vez encima del clip que queramos hacer el efecto Ahora subimos, cogemos el efecto de sonido y lo ponemos debajo del clip del efecto Aumentaremos para localizar las ondas de sonido Ahora lo que haremos es cortar la primera onda de sonido Y el resto lo quitamos Seleccionaremos el clip, vamos a velocidad rápida por 8 Ahora cogeremos el clip y lo estiraremos hasta finalizar el sonido Ahora damos clip derecho Vamos a velocidad y duración Y activaremos reproducir video clip en reversa Y damos OK Ahora el clip está hacia atrás Ahora subiremos, cogeremos el icono de rebobinado Lo ponemos encima del clip del vídeo Y los tiramos hasta que ocupe todo el clip Doble clic izquierdo al icono Subimos a transformar En escala y posición lo colocaremos donde queramos En mi caso lo pondré en la esquina Damos OK Subimos a efectos Y en incluidos buscaremos el efecto de distorsión de VCR Lo cogemos y lo ponemos en el clip del vídeo Cogemos el otro clip y lo juntamos Y ahora para ver como quedó el efecto Vamos a la pestaña de previsualizado Aquí al icono abajo Le daremos y esperaremos hasta que se previsualice Tarda un poquito Y así es como queda Exportamos Y listo Si te ha servido el vídeo déjame un comentario abajo Así que dale a este botón, suscríbete, activa la campanita Para que no te pierdas los vídeos así Dale un buen like, comenta para saber tu opinión Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Otra vez! ¡Suscríbete!